Lo más grave es la traición a esta tierra, han suspendido nuestra autonomía y vamos a estar gobernados desde Madrid por Pablo Casado y Albert Rivera. Eso es lo que le han hecho a Castilla y León, nada más y nada menos, insisto, con la complicidad y el apoyo expreso incluso de la extrema derecha. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los responsables del Partido Popular en las diferentes provincias. Rubén Hernández, cuéntanos cómo está yendo esa reunión. Pues a estas horas, Nati, esa reunión, os podemos decir que acaba de terminar. Han sido cuatro horas de debate intenso sobre esas condiciones de ciudadanos que afectan especialmente a provincias como Burgos, Valencia o Segovia. Alfonso Fernández Mañueco ha intentado convencer a los suyos si quieren seguir gobernando. Esta parece ser la única opción y, por cierto, última hora, acabamos de saber que esa denuncia contra Alfonso Fernández Mañueco por esa supuesta financiación ilegal en sus primarias ha sido archivada. El acuerdo da la presidencia de la Junta a Mañueco, la vicepresidencia a IGEA y, además, Ciudadanos, se haría con las alcaldías de Burgos y de Palencia, si Vox lo permite. En el caso de Palencia, Mario Simón, uno de los tres concejales de Ciudadanos, se convertiría en alcalde y en Burgos, Vicente Marañón. En ambas ciudades, el PSOE fue el partido más votado y consiguió 11 concejales. Va a seguir gobernando el PP a cambio de cambiar, como decía antes, Ester, un cromo al frente de la alcaldía. Y esto es un auténtico fraude. El preacuerdo ya ha provocado dimisiones, lo vemos. Antes les vamos a contar que hoy también había Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. Escucharemos al consejero portavoz en su última rueda de prensa en este cargo hablar sobre ese acuerdo PP-Ciudadanos y también referirse a sus años al frente de ese cargo en la Junta. Y mientras los empresarios piden a los políticos miras altas para garantizar la estabilidad clave para el desarrollo. De los retos del futuro están hablando los 300 empresarios que participan en el VI Congreso de Empresa Familiar. Más asuntos. Desde la Escuela de Policía Nacional de Ávila nos llega esta imagen. Son los nuevos agentes del Cuerpo Nacional de Policía, la promoción más grande de los últimos años. 2.593 agentes que han jurado su puesto ante la presencia del ministro del Interior en funciones. En cuanto al tiempo, esta tarde va a ser bastante más estable en toda la comunidad. Mucho sol en la mayoría de las provincias. Puede que llueva en zonas de montaña de Burgos y Palencia y las temperaturas se mantienen en torno a los 25 grados. Alfonso Fernández Mañueco será el próximo presidente de la Junta. Así lo establece el preacuerdo de PP y Ciudadanos que, a cambio del Gobierno regional, concede a la formación naranja el Ayuntamiento de Palencia, donde tiene tres de sus 25 concejales, y el de Burgos, donde cuenta con cinco de 27 concejales. En ambos consistorios necesitaría a Vox. Junto a ello, la Diputación de Burgos y posiblemente la de Segovia también serían para Ciudadanos. Les hablamos de un preacuerdo que ahora tendrían que ratificar los propios afectados en los territorios y en el ámbito local. En el Partido Popular llevan reunidos desde las 10 y media de la mañana todos los presidentes provinciales. Y hasta allí volvemos con Rubén Hernández. Rubén, nos decías que ya ha acabado esa reunión. Sí, Nati, han sido casi cuatro horas de intensa reunión y ya están empezando a abandonarla. Sus participantes, uno de los primeros en hacerlo, ha sido el responsable del PP de Salamanca, el presidente de la Diputación Salmantina, que es quien nos ha adelantado lo que os contábamos antes, y es el archivo de esa denuncia contra Alfonso Fernández Mañoco por presunta financiación irregular durante sus primarias. Al margen de este tema, lo cierto es que en esta reunión, aquí en la sede del PP de Castilla y León, el debate ha sido muy intenso. Según ha podido saber Castilla y León Televisión, ha habido varias llamadas a Ciudadanos para intentar reconducir sus condiciones. Al principio, justo a las diez y media, cuando comenzaba esa reunión, veíamos por aquí a Carlos Fernández Carrido, que es uno de los miembros de la Comisión Negociadora y quien, como vamos a ver, ironizaba de esta forma sobre la filtración que hizo anoche Ciudadanos de este preacuerdo. Ha reaccionado también Luis Ciudadanca. Durante todo este tiempo ha permanecido en un segundo plano, esperando su turno de negociación. Hoy el candidato socialista ha roto su silencio. Carmen Ibáñez está en la sede regional. Carmen, ¿qué ha dicho Turánca? Que es una vergüenza, Nati. Buenas tardes. Que Partido Popular y Ciudadanos le han quitado la autonomía a Castilla y León, permitiendo que se gobierne desde Madrid con la complicidad de la extrema derecha. Respecto a su papel, él dice que tiene la conciencia muy tranquila, que dormirá bien todas las noches y que considera que IGEA no. Cree también que esta forma de negociar les pasará factura a ambos. Luis Tudanca valora la negociación entre PP y Ciudadanos. Me parece que ha sido una absoluta vergüenza. Y traduce así lo que ha pasado. El Partido Popular y Ciudadanos han cogido los votos de los castellanos y los leoneses, se han ido al mercado y con los votos de los castellanos y los leoneses están comprándose y vendiéndose a cientos, poder, instituciones. Con un matiz que no quiere que se pase por alto. Con el apoyo expreso en algunas instituciones de la extrema derecha, cosa que también dijeron que nunca jamás harían. Asegura no sentirse traicionado como candidato. Lo más grave es la traición a esta tierra. Han suspendido nuestra autonomía y vamos a estar gobernados desde Madrid por Pablo Casado y Albert Rivera. Y respecto a IGEA... Yo voy a dormir tranquilo por las noches. Él no. Al que recuerda que... Los castellanos y los leoneses somos gente de palabra y gente de buena memoria. Porque está convencido de que esta negociación les pasará factura a ambos. Nos vamos ahora hasta las dos ciudades cuyo gobierno local también habría sido pactado en esas negociaciones, Palencia y Burgos. En ambos casos, el candidato de Ciudadanos, con tres y con cinco concejales respectivamente, se convertiría en alcalde. Luis Ángel Rozas, Burgos, buenas tardes. ¿Cómo se han tomado allí que la alcaldía de la ciudad se decida en Madrid y se vaya a un partido con cinco concejales frente a los 11 que consiguió el PSOE en esa ciudad? Hola, buenas tardes, Nati. Pues con cierto malestar en el Partido Socialista porque efectivamente, tal y como decías, Vicente Marañón, con tan solo cinco concejales de 27, podría ser el próximo alcalde. En una situación similar estaría la Diputación Provincial, donde, paradójicamente, quien podría ser su próximo presidente, Lorenzo Rodríguez, esta mañana declaraba a la agencia ICAL, se mostraba a favor de la desaparición de las diputaciones provinciales. Los socialistas, como te decía, han expresado su malestar y sienten que la provincia de Burgos ha sido, en este caso, la moneda de cambio para que el Partido Popular siga al frente de la Junta de Castilla y León. Eso sí, hablan de fraude político, pero piden tranquilidad ante la posible convocatoria de movilizaciones. ¿Qué tendrá que ocultar el señor Mayoc y el Partido Popular para regalar el Ayuntamiento de Burgos a un partido no apoyado por los burgaleses, que solo consiguió cinco concejales de 27, y regalar la Diputación de Burgos a un partido que no tiene más que tres diputados de 25? El alcalde, su brallo que salga el sábado, es absolutamente legítimo, a pesar de que haya un fraude político evidente en todo lo que vaya a pasar. Hay que respetar el resultado del pleno del sábado. En Palencia la situación es bastante similar. Allí Ciudadanos logró tres concejales, nueve consiguió el Partido Popular y once el Partido Socialista. Álvaro Lantada, buenas tardes. Y también allí necesitan el apoyo de la concejala de Vox, si Ciudadanos quiere gobernar. Efectivamente, Nati, las cuentas son claras. Nueve y tres, doce imprescindible. Por lo tanto, el apoyo de Vox para con trece conseguir la mayoría absoluta. Si no, ¿qué es lo que ocurriría? Que se convertiría en alcalde o alcaldesa, el número uno de la lista más votada. En este caso, la lista socialista se convertiría en alcaldesa Miriam Andrés. Por lo tanto, dos dudas sobre la mesa. La primera, si Mario Simón, el candidato de Ciudadanos, que por cierto, esta mañana se ha reunido con sus líderes para que le expliquen el principio de acuerdo, acepta convertirse en alcalde con tan solo tres concejales, con tan solo cinco mil votos, aunque cuente con el apoyo del Partido Popular. Y una segunda duda, si Vox va a dar el sí a Mario Simón, candidato de Ciudadanos en la investidura. Algo que, como van a ver a continuación, no está nada claro. No vamos a colaborar, a promover o a apoyar a una candidatura que no se haya sentado a negociar con nosotros antes. Estamos donde estábamos. Nosotros nos hemos presentado por Palencia. Precisamente el domingo enviamos un documento al Partido Popular y a Ciudadanos con una serie de medidas relativas a la formación de un proyecto de futuro para Palencia. Y en esas estamos. En ese preacuerdo se habla también de cesión a Ciudadanos de presidencias de algunas diputaciones. Una sería Burgos y la otra Segovia. De allí la concejala electa en la capital, Nomei Otero, y posible candidata a presidir la diputación, ha señalado que acata la decisión que tome la dirección regional. Otero señala que Ciudadanos ya avisó que quería entrar en las instituciones para impulsar el cambio y lo hará en estos próximos cuatro años. Nosotros no hemos formado parte del equipo negociador, así que somos meros espectadores al igual que el resto de los segobianos en este sentido. Ahora es el momento de participar de manera activa, de estar dentro de las instituciones, porque es la única manera o es la mejor forma de poder conseguir que el cambio que nosotros proponemos se lleve a cabo. En Salamanca también siguen las conversaciones entre Ciudadanos y Partido Popular para investir el sábado como alcalde al Popular Carlos García Carballo, pero la forma de llevar a cabo estas negociaciones se han cobrado la primera víctima. Esta mujer, María Mayoral, número dos en la lista de Ciudadanos, ha anunciado hoy su renuncia. No comparte las formas ni el resultado de la negociación. Confieso además que me he sentido ninguneada, apartada y muy alejada de muchas de las decisiones que se han tomado en este grupo, especialmente una vez que se conocieron los resultados electorales, algo que yo ya había trasladado tanto al grupo como a la dirección de mi partido. Como ven, este preacuerdo ha generado muchas reacciones. Buscamos ahora la de la Junta de Castilla y León, la del Gobierno en funciones, que es quien dará ese relevo. Leticia Sánchez, el ejecutivo, respalda el acuerdo, aun con las concesiones. Sí, la Junta dice que acordar es negociar, es llegar a puntos de encuentro, es ceder. Dice que eso es lo que han pedido los ciudadanos en las urnas y destaca además que la suma de PP y Ciudadanos dará un gobierno estable porque suman 41 escaños, es decir, mayoría absoluta en la Cámara. La Junta respalda el acuerdo. Me parece muy bien, me parece francamente bien. Yo creo que ha acertado el Partido Popular y ha acertado el Partido de Ciudadanos. Y cree que el presidente Herrera también lo hubiera alcanzado. En una situación como esta, ¿por qué no? Juárez ha restado importancia a que se haya negociado también en Madrid y dice que lo importante es lo que se ha logrado. Esa es la foto que quieren los ciudadanos. Pero lo que quieren los ciudadanos es que hablemos, que nos entendamos, que dialoguemos y que pongamos en marcha gobiernos estables. Es lo que quieren los ciudadanos. Lo que no puede ser es no quererlo ver. Y yo no lo quiero ver. No, no, es que esto es lo que han querido. Y carga contra la forma de actuar de Tudanca. Me llama la atención que ahora el ciudadano Tudanca vaya por las televisiones nacionales diciendo las barbaridades que está diciendo el territorio más corrupto, ya voy a decir, de Europa, cuando él votó en contra de una ley que recogía las medidas más regeneradoras que se han aprobado en una comunidad autónoma. Dice que acordar es esto, que el preacuerdo es bueno porque supone un gobierno estable con mayoría en la Cámara. Era el último consejo de Santiago Juárez porque este sábado va a tomar posesión como concejal en el Ayuntamiento de Valladolid y también Leticia ha tenido palabras de despedida. Sinati, palabras de despedida. Palabras para poner fin a dos décadas en la política autonómica, donde Juárez ha sido portavoz del PP en las Cortes de Castilla y León, también consejero de la Presidencia, vicepresidente del Gobierno y portavoz del Ejecutivo en dos etapas diferentes. Una tarea que ha reconocido aquí, le gustaba, ha dicho que ha sido muy feliz. Más feliz de mi vida, trabajando cerca del presidente Herrera y trabajando para esta comunidad. Habrán sido seguro, habré tenido muchos desaciertos y algún acierto, pero les aseguro que siempre he intentado lo mejor para el interés general. Me encantaba bajar y me encanta bajar a compartir lo que habíamos aprobado. La izquierda republicana, hablamos ya de la investidura de Pedro Sánchez, abre la puerta a la abstención. Aunque recalca que no bloquear a Sánchez no significa darle un cheque en blanco. Yo creo que nos conviene a todos un PSOE valiente. Nosotros queremos dialogar con todo el mundo, establecer puntos de encuentro, mesas de diálogo y de negociación que aglutinen todas las sensibilidades políticas que hay en Cataluña. Hoy y mañana se celebra en el monasterio de Valbuena de Duero, en Valladolid, el sexto congreso de la empresa familiar de Castilla y León. Casi 300 empresarios analizan la actual situación económica y política. Monse Martínez, ¿cuál está siendo el tema de reflexión de este congreso? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Nati. El tema de este congreso es la transformación para el crecimiento. Los empresarios coinciden y han incidido en la necesidad de una estabilidad política para seguir creciendo. Han dejado unas líneas muy marcadas de cómo actuar para conseguir ese crecimiento y crear empleo. El mensaje es claro. Basta ya de jugar con las cosas de comer. Y dicen desde empresa familiar que hay que ponerse manos a la obra. Y recuperar el tiempo. Un tiempo que ya nos está causando problemas. Por eso piden estabilidad política y consenso en temas esenciales como la educación y también en la toma de decisiones económicas. Al sentido común. A dejar el debate por el debate. Y dejar de lado los egos. La situación no es dramática, aseguran, pero sí peligrosa. Está poniendo en riesgo muchos puestos de trabajo. Cuanto antes corremos serios riesgos. Señal de ello es que la deuda ha crecido y la banca en la sombra representa ya un 24%. El Banco Central Europeo envió un mensaje de gran prudencia. Y lo que ocurre paralelamente es que cuando uno mira al futuro, y mira al futuro de la evolución económica, la verdad es que existen evidentes elementos de lo que los economistas llaman riesgos de a la baja. Por eso aseguran hay que ser extremadamente cautos en la gestión de las empresas ante estos peligros. Primera jornada de huelga en Isanávila. El 82% de los trabajadores han parado. Y lo harán también mañana para exigir garantías de éxito al plan industrial de la fábrica. A las 7 de la mañana, en las puertas de la factoría de Isan de Ávila, los trabajadores se concentraban, en silencio, ellos en el exterior, y el parking prácticamente vacío. Yo la solución no la veo tan difícil, y al final es lo que ha provocado que esta jornada de huelga se haya producido hoy, que por cierto ha sido todo un éxito. Se han respetado los servicios mínimos, así como el trabajo de las empresas auxiliares. Piden soluciones para su futuro después de que esta semana no haya habido encuentro con la dirección. Es una cuestión quizá de cabezonería, porque no entendemos cómo Isan dice una cosa, pero no es capaz de comprometerse con sus trabajadores justamente en lo que ellos están diciendo, que esa falta de entendimiento es la que nos ha llevado aquí hoy. Mañana también habrá huelga, y mira más allá. Hemos dicho a la empresa, ya lo hemos comunicado, que también está encima de la mesa una posible huelga indefinida, que se produciría si en los próximos días Nissan no recapacita, e intenta sentarse en la mesa precisamente porque lo que queremos es llegar a un acuerdo, y con el único objetivo que en este caso creo que debe ser común con la empresa, y es que se cumpla en su integridad el plan industrial. Señalan que la responsabilidad de todo la tiene la compañía, y desde la multinacional aseveran que están comprometidos con el proyecto de transformación en beneficio de todos. ADECO ha organizado hoy una jornada para analizar qué han supuesto los llamados viernes sociales a las empresas, a sus relaciones con los trabajadores. Y lejos de facilitarles las cosas, dicen que medidas como el registro horario están generando un mar de dudas entre los empresarios. Para ADECO, especialista en la gestión de recursos humanos, los viernes sociales deberían haberse sustituido por compromisos entre el Gobierno y los agentes sociales. Deberíamos de generar un diálogo global buscando, no el corto plazo, sino buscando el medio y el largo plazo más allá de la duración de una legislatura. Medidas como el registro horario se contraponen a lo que en la actualidad buscan empresas y empleados, mayor flexibilidad y teletrabajo. Y sin embargo nos encontramos con el Real Decreto 8.2019 que parece que choca absolutamente con este tipo de cuestiones, donde se nos dice que lo importante es la presencia, que necesitamos controlar las entradas y las salidas. Lo que aplauden son las medidas de igualdad de género. Al final lo que predomina es el talento, lo que predomina es el conocimiento y el saber hacer. Los viernes sociales, dicen, han generado dudas, sobre todo entre las pymes a las que la aplicación de las nuevas medidas les supone un mayor esfuerzo. Y se avecina a huelga en la universidad. El personal predoctoral de la Universidad de Valladolid ha presentado esta mañana un escrito para exigir el aumento de su salario y cumplir así con el Real Decreto que fue aprobado el pasado mes de marzo. En total se han presentado 43 firmas para revertir una situación en la que ya llevan cuatro meses y confían en que pueda estar solucionada para antes de que termine el verano. En caso de no ser así, no descartan ir a la huelga e iniciar movilizaciones. Vamos a presentar un escrito al rectorado para solicitar que se cumpla el estatuto del personal investigador en formación y que se nos ajuste el salario con lo que conforme a esta norma debemos cobrar. Actualmente cobramos entre 13.800 y 14.000 euros anuales y lo que dice el estatuto del personal investigador es que se nos tiene que subir. Burgos acoge esta semana el VI Congreso de Física Médica y Protección Radiológica. Ha habido una ponencia, por ejemplo, en la que se ha abordado el desmantelamiento de instalaciones nucleares y han puesto como ejemplo la central nuclear de Santa María de Garoña. Un proceso singular con muchos retos. Cerca de 15 años puede tardar en desmantelarse la central nuclear de Santa María de Garoña, un trabajo que ya está diseñando la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos. Se espera que esos trabajos arranquen en el año 2021. Ahora el proceso pasa por establecer criterios de garantía radiológicas para los empleados que retiren el combustible nuclear ya gastado. Las dosis de radiación en determinados momentos y en determinados lugares de la central, de la central en desmantelamiento, pueden ser muy altas. Pero para eso existen tecnologías y metodologías para que no se expongan los trabajadores. Y es que un desmantelamiento genera una amplia cantidad de residuos y ese es uno de los mayores retos, saber gestionar esos materiales. Una parte de estos materiales será reciclada y otra parte de esos materiales será almacenada como residuos radiactivos. Se trata de hacer un programa de caracterización preciso. Un proceso singular del que se está hablando estos días en Burgos con motivo del Congreso de la Sociedad Española de Protección Radiológica. Los casos de cáncer de piel en Castilla y León han aumentado un 17% en el último año. Con motivo del Día Europeo para la Prevención de esta enfermedad, asociaciones contra el cáncer como la de Soria han lanzado una campaña para concienciar de los peligros de una exposición prolongada al sol. Con motivo del Día Europeo de la Prevención del Cáncer de Piel, la Asociación Española contra el Cáncer comienza con su campaña de concienciación. Nuestra comunidad registra un aumento del 17% de estos casos en el último año, 1.588 de los más de 9.000 en total. Los consejos, los habituales. No exponerse al sol entre las 12 del mediodía y las 4 de la tarde, protección solar y el uso de gafas o sombreros. En Soria avisan, las fiestas de balonsadero y la saca son momentos de riesgo. Que vamos al monte, lo pasamos muy bien, el día es genial, pero que no nos ocupamos mucho de taparnos bien como nos debemos de tapar y de cubrirnos con aquellas prendas que es necesario. Porque en Soria se registraron 346 casos de cáncer de piel en 2018, de los cuales 52 tuvieron prevalencia de melanomas. Como dato tranquilizador, consideran que la gente cada vez está más concienciada. Tanorésicos empieza a haber menos, porque creo que la moda se está pasando un poco o se está moderando. A la hora de comprar protectores solares, recomiendan acudir directamente a las farmacias para un mejor asesoramiento. Qué tipo de piel tiene el paciente, si es demasiado blanca, no es blanca, si tiene las pecas que todo el mundo tiene. Recuerdan que durante el verano se debe estar siempre protegido, no solo los días de sol, puesto que la radiación ultravioleta no entiende de días nublados. Nuevos datos europeos del mapa de la espondiloartritis axial revelan que 3 de cada 4 afectados tienen problemas para encontrar trabajo. Se trata de una enfermedad inflamatoria crónica que provoca dolor, rigidez, fatiga y que tiene un gran impacto laboral y psicológico. En España afecta a medio millón de personas y el diagnóstico suele llegar 7 años después de los primeros síntomas. Piden un mayor seguimiento de la enfermedad y mejor comunicación con los médicos. Son pacientes jóvenes con una vida laboral por delante que se ven limitados y que, por tanto, tienen que decidir o cambiar su trabajo. Encuentran dificultades porque no son comprendidos por los empleadores. Hay personas que viven en entornos rurales y desplazarse a una revisión son 200 kilómetros. Con lo cual esas personas no están teniendo tratamientos, seguramente no irán a las visitas médicas. Esta ciudad, esta ciudad polaca, Danz, ha sido el último premio Princesa de Asturias de la Concordia. Está ubicada en la costa báltica, allí comenzó la Segunda Guerra Mundial. 80 años después, el jurado reunido hoy en Oviedo distingue a esta ciudad como símbolo de la resistencia nazi y por su papel en la defensa de las libertades en Europa. El ministro del Interior en Funciones, Fernando Grande Marlaska, ha presidido esta mañana en la Escuela Nacional de Policía la jura de la 33ª promoción de la escala básica de Policía Nacional. Se trata de la promoción más grande de los últimos años. Samuel Senovilla es así, la más grande. Hacía años que no se veía tanto a gente. Buenas tardes, Nati. Así es. En esta ocasión, 2.592 nuevos agentes han jurado. Eso sí, Fernando Grande Marlaska ha asegurado que la próxima promoción llegará a los 3.200 alumnos. El ministro del Interior en Funciones ha pedido a estos nuevos policías que sean fieles a su profesión, que trabajen eficazmente y mantengan su promesa con la Constitución. Son 2.014 hombres y 578 mujeres los que acaban de jurar sus cargos como nuevos agentes de la escala básica. Es la 33ª promoción de este escalafón. En el acto de entrega de títulos, José Luis Tejedor, director de la Escuela Nacional de Policía, ha sido el encargado de pronunciar la última elección del curso. Habéis elegido una profesión que os dará muchas satisfacciones, pero también muy exigente, que requiere asumir un compromiso de servicio con la sociedad, un compromiso que en muchas ocasiones requerirá ir más allá de las meras obligaciones. Un acto en el que han estado presentes numerosas autoridades. Fernando Grande Marlaska ha asegurado que hace justo un año fue una jura de policía su primer acto como ministro del Interior. Afirma que en este tiempo han trabajado para que haya un plan de mejora de la propia Escuela Nacional de Policía, así como mayor número de plazas de oferta de empleo público. Este año sois, como he dicho, 2.592. El próximo año seréis más de 3.200. Ha pedido a los nuevos agentes que sean leales a su trabajo como policías y a su promesa ante la Constitución. Estad dispuestos a defender siempre nuestra Constitución, defender a España la libertad y los derechos de todos los ciudadanos hasta las últimas consecuencias. En breve, estos nuevos agentes se incorporarán a sus destinos por toda España. Más de 4.400 volúmenes conforman la biblioteca Luis Luna, que se ha inaugurado esta mañana en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Zamora. Recoge los libros más técnicos recuperados por Luna, el exdirector del Museo Nacional de Escultura, a lo largo de su vida y cuyo uso han cedido sus herederos para que pueda ser consultado por los estudiantes, los investigadores y los expertos. Se trata de una colección única, centrada en sus líneas de trabajo y también en sus pasiones. Una persona singular, con una sensibilidad estética superior y nos hace un regalo de un patrimonio bibliográfico también muy singular. Entendía la historia del arte no solo como una parcela de decir yo hago la parte de escultura y entonces solo tengo escultura. Lo entendía de una forma integral, entonces hay distintas secciones como iconografía, como materiales litúrgicos. Buscar soluciones reales sobre eficiencia energética es el reto que la Fundación Naturgi ha propuesto por primera vez a alumnos de tercero y de cuarto de la ESO de todo el país. Hoy se celebra en Madrid la fase final en la que el jurado elige el mejor proyecto de los cuatro ganadores de FJ Challenge. Uno es el del Seminario de Ciudad Rodrigo. Es el momento cumbre. Estos cinco estudiantes de tercero y cuarto de la ESO de Ciudad Rodrigo están explicando ante un jurado técnico el proyecto de eficiencia energética del lugar en el que viven, el Seminario de San Cayetano de 250 años. Hemos sacado fotos de todas las habitaciones, hemos medido la luminancia de cada sala, hemos sacado fotos a todas las ventanas. El proyecto apuesta por la energía renovable, placas fotovoltaicas en el caso de la electricidad y termosolares para la calefacción, además de mejoras en el aislamiento del edificio. Todo lo que nos costaría hacer el proyecto, que serían unos 100.000 euros, en tres años lo tendríamos ahorrado. Ha sido muy interesante verlos investigar, ha sido muy interesante verlos estudiar su propia casa, ver cómo se han interesado por saber cómo funcionan las calefacciones. Con este proyecto han llegado a la final del primer certamen FJ Challenge de la Fundación Naturgi, una iniciativa educativa para empujar a las nuevas generaciones a la búsqueda de soluciones reales para mejorar el planeta, en la que han participado 60 centros. El mensaje que ellos nos mandan o que nos están dando al reunir hoy aquí a 240 chicos y chicas de tercero y cuarto de la ESO es que a ellos les preocupa su futuro. Un certamen que tendrá más ediciones en las que los chicos de Ciudad Rodrigo ya están pensando. Todo listo para que hoy, a partir de las 11 menos 4 de la noche, de inicio el cuarto festival de luz y vanguardias de Salamanca. Hasta el domingo, algunos de los rincones más emblemáticos de la ciudad se convierten en lienzo para proyecciones artísticas. La novedad de este año es esta, el río Tormes. También se convierte en pantalla. Este fue el ensayo general para esta proyección de Callapó, el montaje de José Manuel Ballester, Premio Nacional de Fotografía. Y hoy queremos hacerles protagonistas a ustedes, concretamente a los muchos espectadores que cada día nos envían sus fotografías para nuestra sección del tiempo. Desde Castilla y León Televisión hemos querido rendirles un pequeño homenaje y hemos seleccionado algunas de las mejores imágenes en una exposición que se inaugura hoy en Valladolid. Con ella les dejamos. Adiós. Dan el salto desde la pantalla hasta el papel. Son las fotos del tiempo las que cada día ustedes captan con tan buen ojo y nos envían con tanta fidelidad. Pues hace mucho tiempo que pensábamos en alguna manera de agradecer y reconocer a nuestros espectadores la generosidad que tienen con nosotros de enviarnos siempre sus fotografías. Y la excusa ha llegado con nuestro décimo aniversario. En nuestro álbum teníamos de todo, desde candilazos intensos a postales que parecen sacadas de una película de intriga, pasando por ejemplares de nuestra fauna y flora. Lo difícil fue quedarnos con solo 40 imágenes. Hemos tratado de escoger algunas que sean representativas tanto de sus autores como que reflejen la variedad meteorológica, la variedad estacional y también, por supuesto, la variedad provincial, que recojan distintos rincones de Castilla y León. Teníamos guardadas alrededor de 14.000 instantáneas. La exposición que hoy se inaugura en el Palacio de Pimentel de Valladolid es solo una pequeña muestra, pero es suficiente para hacerse una idea de la importancia que tienen ustedes, los televidentes, en nuestra información meteorológica. Son los que con esas fotografías nos están confirmando nuestros pronósticos, lo que nosotros les contamos. Y nos permiten llegar también a todos los rincones a donde, por mucho que lo intentemos, nosotros no podemos llegar con nuestras cámaras. Así que ya lo saben, no dejen de hacernos disfrutar de su mirada privilegiada sobre Castilla y León. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!